Gato Ay, ¿qué pasará cuando el perro se entere? Gárame ese bigote, la uña y los dientes Canta el gallo negro y el ratón galguea Canta el gallo negro y el ratón galguea Y el olor del queso y el sol que no llega Cuando muerda el perro y al techo se entrepa Y se acaba, la niebla va a correr Gato con cancabel ¡Gracias!